El manejo general de la pandemia en el país ha sido positivo y digo esto digamos con respecto por un lado a la región a latinoamérica y por otro lado a lo que potencialmente podría haber sido si no se hubiesen llevado a cabo las estrategias que se implementaron como todo creo que el país rápidamente tomó ventaja de aquellos aspectos en los cuales estaba bien posicionado dos ejemplos de estos son la capacidad de expansión de pruebas y la capacidad para expandir las unidades de poder intensivo creo que le ha tomado más trabajo expandir digamos aspectos de manejo de la pandemia que en los cuales digamos de base estaba más atrasado y un caso de esos el rastreo de contactos entonces creo que en esos casos se ha necesitado mucha más fuerza por parte tanto el gobierno central como de los gobiernos locales para lograr llegar a un punto satisfactorio diría que tres digamos grandes aciertos uno de ellos es la información pública creo que es un aspecto importante que tendrá consecuencias probablemente también más adelante el hecho de que los casos estén siendo publicados que puedan bajarse de la base de datos del instituto nacional de salud que haya de alguna manera una supervisión y veeduría constante por parte de la ciudadanía yo creo que eso ha sido muy positivo y habla bien digamos de la estrategia de gobierno en cuanto al aspecto de proveer esa información asimismo creo que fue afortunado tanto la ratificación de la directora del instituto nacional de salud como el nombramiento del ministro de salud en un momento digamos como este probablemente no estuvieron relacionados pero creo que son dos funcionarios con todo su equipo que realmente han primero tienen traen mucha una gran experiencia sector pero también por otro lado han hecho un muy buen trabajo en tratar de guiar las decisiones de forma técnica creo que eso es también muy positivo creo que hay aspectos para mejorar por supuesto porque siempre es fácil hablar digamos con el retrovisor no siendo parte del proceso de decisión y además porque digamos este es un aspecto de salud que nunca habíamos enfrentado digamos en esta magnitud uno de ellos creo es es en la articulación entre el gobierno local y algunos gobiernos en los gobiernos locales y el gobierno nacional creo que eso a veces generó fricción y creo que afectó la legitimidad de la toma de decisiones por ambos niveles tanto el nacional como el local y como la ciudadanía percibía esta esta toma de decisiones creo que en vez de ver a veces niveles de gobierno articulados trabajando por un mismo fin están viendo niveles de gobierno en competencia y en un contexto de pandemia donde es tan importante la confianza del público donde es tan importante digamos un liderazgo propositivo pues realmente se veían esos choques y creo que no fueron no fueron no fueron del todo positivos a veces la estrategia de comunicación es más dispersa de lo que uno quisiera muchas veces digamos ha habido divergencias en la comunicación creo que quizás en una comunicación más centralizada y más digamos dirigida especialmente en cuanto a lo que se refiere a medidas de protección personal pues sería sería positivo creo que es difícil determinar o predecir cómo va a ser el próximo año este ha sido un año realmente difícil sorpresivo creo que hay motivos para tener rutinismo con la aprobación de emergencia de las vacunas y por supuesto también creo que es muy positivo que el gobierno se haya enfocado en tener estos acuerdos iniciales con COAX y con dos farmacéuticos para poder traer las vacunas al país creo que la forma como ellos presentaron el proceso de priorización es impecable está enfocado en reducir la letalidad del virus porque sabemos que eso es lo que las vacunas previenen por ahora esperaremos estudios que saldrán a lo largo del 2021 acerca de la capacidad de estas vacunas también para prevenir la infección pero mientras solo tengamos certeza acerca de la reducción en la letalidad de las vacunas creo que la forma como se hizo el proceso de priorización es impecable hacia el siguiente año yo creo que probablemente va a haber dos o tres retos grandes uno de ellos es que la ciudadanía entienda que deben mantener las medidas tanto de distanciamiento, de uso de máscaras, de lavado de manos, de ventilación de tratar de evitar espacios cerrados hasta que no tengamos suficiente masa crítica en el país que esté vacunada por otro lado creo que hay un riesgo grande de que se presenten digamos movimientos que hagan dudar a la ciudadanía acerca de las vacunas las vacunas hasta ahora han demostrado ser seguras y efectivas eficaces perdón tendremos que ver si son efectivas es decir si funcionan realmente como esperamos cuando se utilizan ya en el público y es posible que encontremos eventos adversos raros en estos en esto en esta nueva fase de en la que las vacunas están autorizadas digamos por medio de mecanismos de emergencia pero si existe la posibilidad de que exista escepticismo acerca de las vacunas y eso potencialmente nos puede poner en riesgo de que suficiente población no sea vacunada creo que ese es un riesgo que tenemos que mirar hacia adelante y que tenemos que empezar a mitigar desde ahora otro aspecto que probablemente va a ser importante en algún momento es como ese proceso de priorización que como dije creo que ha sido impecable se va a empezar a actualizar a medida que tenemos más información a medida que quizás tenemos más vacunas a medida que sabemos por ejemplo que hay algunas vacunas que funcionan en unas poblaciones específicas tendremos que ver cómo empieza el país también a reaccionar en digamos en una vacunación masiva como la que nos vamos a enfrentar al mismo tiempo que estamos viendo un año preelectoral me preocupa un poco que las vacunas se conviertan en un instrumento para hacer política apuntando hacia las elecciones de 2022 y que eso genere suspicacia hacia la vacunación suspicacia hacia las vacunas suspicacia hacia los criterios técnicos con los que se hace la priorización eso me preocupa porque en adelante puede significar de nuevo que menos personas se vacunen y por tanto que tengamos que experimentar por periodos más prolongados de tiempo todo este tipo de medidas para evitar el contagio